Venga, a ver si eres capaz de adivinar de qué va el programa si te digo estas cosas de las que hemos hablado. El plomo y los romanos, plantas carnívoras, Chernóbil y sumideros de CO2. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas y aquí Enoch Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova. Profesionales expertos en territorio, medioambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 136 del martes 12 de abril de 2022, hablamos sobre turberas. Y yo creo que es un tema tan desconocido en nos que podemos decir turberas y seguro que no tenemos que especificar de lo que vamos a hablar, de turberas. No damos pistas, venga, vale. Me encanta, es un ecosistema que me apasiona, el de las turberas. Pero bueno, antes de entrar en el tema de nos, ¿qué destacamos esta semana? Pues mira, yo te voy a destacar el podcast que no lo decimos mucho, que es que tenemos muchos podcasts y no lo decimos, Juan. Tenemos un podcast que se llama A lo que nos dedicamos y justo hablamos de lo que nos dedicamos. O sea, más claro, en el naming no hemos fallado. Así que, la semana pasada hicimos un programita muy chulo que os invitamos a escucharlo. Eso, es mensual, o sea, que es un programa Enoch y yo hablando sobre a lo que nos dedicamos. Ahí está. No engañemos a nadie. ¿Y tú, Juan? ¿Qué quieres destacar? Pues mira, yo hace un par de semanas, creo que fue Google Analytics, dijo que cerraba. Cerraba Google Analytics 3 y hay que emigrar a Google Analytics 4 dentro de un año y algo. Bueno, ya sabes que si hacemos página web y queremos medir el impacto, hay que utilizar una herramienta de medición. Y claro, aunque nos ha dado un año y pico para emigrar, lo mejor es siempre tener un histórico. Entonces, he estado configurando en muchas webs en las que no lo tenía ya configurado Google Analytics 4 para que cuando cierre el Google Analytics 3, el que llevamos utilizando un montón de años, pues haya ya un histórico de datos. Porque, oye, yo soy científico y aunque me dedique al marketing, los científicos y los datos es una cosa que no pueden. Tenemos que tener datos. Nos encantan. En muchos clientes pues está configurándole Google Analytics 4. En algunos estaban, pero en otros lo estoy configurando estas últimas semanas. Pues genial. Bueno, ¿vamos ya con el invitado o qué? Venga, echa la música. Pues hoy tenemos con nosotros a Antonio Martínez Cortizas, que es catedrático de dafología y química agrícola de la Universidad de Santiago de Compostela y del grupo Ecopast. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Muy buenas, Antonio. La descripción es... La he dicho bien, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Oye, ¿y esto del grupo Ecopast? ¿Qué es esto de Ecopast? Pues es un grupo de investigación que nos dedicamos a hacer historia del pasado y del presente, para decirlo así. Intentando buscar relaciones entre la actividad humana y los sistemas ecológicos. Dependiendo... Hay personas muy diversas que van desde el campo de... A lo mejor sorprende un poco en un grupo de investigación en la Facultad de Biología que tengamos a gente que es historiadora del arte, que son arqueólogos o arqueólogas. Me encanta. Hay gente de biología, hay ecólogas, hay gente de antropología física. Yo soy biólogo de formación, aunque me dedico más a la geoquímica ambiental. Juan, qué pasada. Me encanta. Qué gusto, qué gusto. Es que es buenísimo. Bueno, Antonio, la pregunta que hago a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has llegado a ser catedrático de la Universidad de Santiago? En la geología. Es una pregunta interesante. Yo creo que de pequeño quería ser pequeño. No había más expectativas, ¿no? Sí, no tenía otras expectativas. ¿Y qué quería ser de mayor? Creo que tampoco me lo he planteado como... No es una pregunta que me haya planteado en mi vida como crucial, ¿no? Y sorprendentemente creo que mi familia sabía mucho antes que yo qué es lo que iba a ser. Porque desde pequeño me decían, no, no, si a ti te gustan mucho las flores y los bichos. O sea, que biólogo. Entonces, no sé si acabé siendo biólogo porque mi familia me marcó el camino o porque yo tenía esa propensión de pequeño. Pero la verdad es que no es una pregunta que me haya hecho muchas veces, ¿no? ¿Y cuándo terminaste? Si hay una pregunta que me hizo mi padre, pero eso fue cuando acabé los estudios preuniversitarios y me tenía que venir a la universidad y mi padre me dijo, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Y yo estaba incómodo con la pregunta porque no sabía. Entonces me dice, ¿pero qué quieres ser? ¿Quieres ser médico o abogado? Y yo le dije, quiero ser sabio. Y me dijo, hijo mío, eres un poco tonto. No sé si él se habrá equivocado o no, pero bueno, creo que era mi forma de expresar que me interesaba el conocimiento, pero no tenía una convicción formal de qué puede ser una disciplina. Que yo creo que nos pasa a la mayoría cuando llegamos a ese punto. No tenemos una idea muy clara de qué es eso de trabajar en el futuro y trabajar de qué. Pero sí inquietudes. ¿Cuáles son mis inquietudes? ¿Qué me gustaría conocer? ¿Qué me gustaría saber? Y cuando ya terminaste biología, ¿cómo enfocaste tus siguientes pasos? ¿Qué es lo que te movió? Yo creo que son más decisiones que se van adaptando a las circunstancias. Es un poco, a lo mejor, es una historia un poco, no sé, a lo mejor es similar a la que puede tener otra gente, pero yo empecé haciendo biología y el mismo año en que empecé biología, a través de unos contactos, vivía en Pontevedra y había una granja de investigación agroforestal entre Pontevedra y Marín y a través de unos contactos, pues es que me plantearía en vacaciones de Navidad y entré en un laboratorio y dije, me gustaría venir aquí, soy biólogo, me gustaría, bueno, estudiante de biología de primero, me gustaría venir aquí a ver lo que hacéis y la persona que lo dirigía, se llamaba Carmen, dijo, no, aquí no se viene a ver, aquí se viene a trabajar, entonces yo respondí, pues yo vengo a trabajar. Con lo cual me dio una serie de libros, me contó el experimento, el proyecto que tenían en marcha, me dijo, tómate dos semanas y en dos semanas vuelves por aquí y nos planteas un proyecto de trabajo y desde entonces, pues las elecciones en mi vida han ido un poco así, sobre la marcha, aquellas cosas que iban saliendo. Jolín, pero me encanta, ojalá. Cuando acabé tercero, me llamaron en verano del departamento del que estoy ahora para decirme que había unas becas de colaboración que no se cubrían porque los alumnos las desconocíamos y no se pedían, entonces yo pedí una y entonces entré en este departamento y así sucesivamente, es más una cuestión, no sé si es caótico determinista o algo así, pero digamos que no ha sido una trayectoria en la que yo haya decidido desde un principio qué quería ser, sino que ha ido tomando elecciones e intentando adaptar lo que hago a mis intereses y a las cosas que me gustan y que me entretienen. Si estoy a gusto, estoy bien. Es curioso porque siempre que entrevistamos a biólogos, a biólogos en blanco, catedrático, botánica, investigadores, siempre desde pequeños tienen muy claro que quieren ser biólogos y Antonio está diciendo que bueno, su familia lo tenía claro, pero él no. Y luego, un biólogo acabando en temas de edafología y tal, también es interesante porque normalmente los biólogos me gustaban los animales y al final estudio pájaros, es como el camino normal y al final hay muchos biólogos haciendo otras muchísimas cosas súper importantes también que no es estudiar pájaros o plantas porque edafología es estudiar suelo. Pues sí, sí. No sé si lo veis, aquí en la Universidad de Santiago hay una separación muy clara de lo que llaman biólogos de bata y biólogos de bota. Yo estoy, o por lo menos mi formación es de bota. Ahora mismo bata, bata mucho, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo es ordenador o combinar proyectos o desarrollar ideas. Pero edafología es bota, yo lo siento, es bota. Sí, sí. Bata es biosemitario. Hay que mancharse. Edafología es bota. Te manchas en el campo y te manchas en el laboratorio, ¿no? ¿Alguna cosita más, o no? No, venga, vamos con el tema. Pues queríamos hablar del tema este de las turberas. Es un tema de esos que Nook y yo teníamos ahí apuntado desde hace mucho tiempo. Y mirando información encontramos un artículo de hace casi un año ya. Eso de actualidad, ¿no? Lo hablamos otro día, ¿vale? De hace casi un año. Y quiero destacar que hay dos frases que me parecieron brutales. Es un artículo publicado en cinco días del país. Es un medio generalista, no es un medio especializado. Y hay dos frases que nos llamaron especialmente la atención. Una dice, las turberas conforman uno de los ecosistemas vitales y sumamente poderosos. Y es que, si bien cubren el 3% de la superficie terrestre del planeta, contienen casi un 30% del CO2 del suelo. Y luego hay otra frase, que además el periodista se la atribuye directamente a nuestro invitado, porque estaba ahí entrecomillada, que dice, se calcula que el volumen de carbono acumulado en las turberas de todo el mundo es comparable al total que hay en la atmósfera e incluso supera la cantidad almacenada en todas las masas forestales del planeta. Creo que son dos frases bastante, ostras, bastante importantes de lo que son las turberas. Pero, Antonio, empezamos a empezar por el principio. Igual aquí tenemos algún despistado. ¿Qué es una turbera? En principio es un humedal, una zona húmeda, pero no todos los humedales finalmente son caracterizados o clasificados como turberas. Para que nosotros le demos ese nombre, aunque parezca de perogruyo, tiene que haber turba. Y la turba son restos vegetales parcialmente descompuestos. Y se forman habitualmente o bien por una combinación de bajas temperaturas, elevada acidez, pero siempre con la presencia de agua. Que son medios encharcados donde la actividad de los organismos, tanto los microorganismos como otros, está limitada y los restos vegetales no se descomponen anualmente. Con lo cual comienzan a acumularse y siempre hay una superficie viva que va acumulando. Es decir, que a lo largo del tiempo van creciendo en espesor. Son unos ecosistemas muy particulares. Sí, lo son, sí. Oye, y cuando hablamos, por ejemplo, de humedales, ya te voy a poner un ejemplo para que... Normalmente las turberas son esos humedales, pero que se ven mucha vegetación, más vegetación que agua, es la imagen que yo tengo de una turbera. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las lagunas de miel, que hay mucha vegetación acumulada, pero claro, por encima hay una masa de agua, eso no es una turbera, ¿no? Aunque haya muchísima materia semidescompuesta debajo, ¿no? Pues no necesariamente. Para que hablemos de turberas, la definición es que la materia orgánica tiene que estar in situ. Eso quiere decir que se ha producido allí. A diferencia, por ejemplo, de otros humedales, donde la materia orgánica viene en el material que es sedimentado. Pensad en sistemas litorales, en sistemas de costa, en manglares. Es que hay una producción de la vegetación que vive allí, pero luego hay mucha materia orgánica que es arrastrada con los sedimentos que vienen del continente, ¿no? Entonces, no es exactamente eso. Luego hay mucha discusión purista que parece irrelevante, pero no lo es. Porque, por ejemplo, en Red Natura 2000, que no sé si es un tema que teníais previsto tocar... Sí, sí. Las turberas son hábitats de protección prioritaria. Ya hemos tenido bastantes guerras para decidir qué es un hábitat de turbera. Porque, claro, eso implica una legislación de protección y las cosas tienen que estar muy bien definidas. Sí, es muy claro esto que dice Antonio. Porque cuando ya tocamos, lo tenemos apuntado efectivamente porque son ecosistemas protegidos por la Unión Europea. Y eso significa que tiene que haber una legislación detrás. Y siempre que hay una legislación tienes que definir muy claramente qué es, hasta dónde llega, hasta dónde llega su influencia para luego protegerlo. Para ser muy claro y muy específico en lo que tienes que proteger y en lo que no. Así que entiendo que, claro, cuando metes ahí legislación ya la cosa se complica. Sí. Y en cuanto a la frase que sacas, ya es que estaba entrecomillada, bueno, ya no es. Bueno, sí, a lo mejor la frase la dije yo, pero los datos no son míos. Bueno, ya, 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 ya. Hay mucho trabajo detrás que avalan esta valoración. Obviamente son estimaciones porque es muy difícil calcular la superficie total ocupada por turberas y es muy difícil calcular el espesor total de turba que haya acumulado. Pero yo creo que es como número grande, creo que es una buena idea hacerse ese cálculo de almacena una cantidad equivalente a todo el CO2 que hay en la atmósfera. Es que es alucinante. Pues eso, una proporción que es mucho más alta que el carbono acumulado en biomasa forestal en el planeta. Entonces, esto lo cubre un 3% de la superficie terrestre. Jota, tampoco podemos llenar todo de turberas porque las turberas no están en cualquier sitio. No, ni las turberas pueden vivir en todas partes. Por eso, por eso. Vale. Y en España, ¿dónde tenemos turberas? Esencialmente en zonas de montaña. Zonas en las que se cumplen estas características porque hay frío una buena parte del año, incluso en algunos casos cobertura de nieve y preferentemente sobre sustratos geológicos que dan naturaleza ácida a los suelos, que también limita la degradación, donde llueve mucho. Entonces, ¿dónde hay? Pues en toda la cornisa cantábrica, en el sistema central, de forma concentrada en el norte de Galicia, claro. En el cesto, donde vivo y las que hemos estudiado, posiblemente la extensión mayor o la superficie mayor de un tipo de turberas que llaman de cobertor, que son mantos continuos que cubren la cima de las montañas, los tenemos aquí. Pero esta es una cosa muy interesante que surgió a raíz de todo esto de la legislación, es que hay muchos tipos y posiblemente la península ibérica contiene casi toda la variedad que hay por ahí adelante. Mientras que a medida que nos movemos a los países donde hay más turba, nórdicos, por ejemplo, las turberas son de una tipología mucho menos diversa que la que hay aquí. Eso quiere decir que en la península ibérica te puedes encontrar pequeñas turberas en casi cualquier sitio. Bueno, no es como para que ahora todo el mundo vaya a ir a buscar a ver si tengo aquí un humedal y esta es mi turbera, pero sí, si se cumplen esas condiciones que baja después del vio de oxígeno, dificultades para la degradación de la materia orgánica, se puede formar. Porque, claro, yo estoy pensando en todas las montañas andaluzas, por ejemplo, Sierra Nevada, Sierra Las Nieves, Sierra de Grazalema, incluso no sé si hasta en la zona del campo de Gibraltar, que hay muchísima humedad. Igual son zonas que también puede haber turberas en el sur, o sea que estoy hablando del sur de España. Las hay, las hay, en algunas, bueno, ahí hay una situación un poco extrema, porque en la zona esta de Granada, hay desde las turberas más antiguas de la península ibérica, como la zona de Padul, que es una turbera que comenzó a formarse en el Pleistoceno, aunque ahora no tiene continuidad todo el periodo de tiempo, y estaba bastante degradada. Y luego hay pequeñas formaciones de turberas, que creo recordar, que lo llaman borreguiles o una cosa así, y que son pequeñas que tienen acumulación de unos pocos miles de años. Digo unos pocos porque yo suelo trabajar en escala salta, y para alguien mil años debe ser todo un mundo. Pero sí, hay muchas áreas en las que hay formación de turberas. Y te iba a preguntar, ¿a nivel mundial? Creo que ya lo has dicho, ¿no? Las zonas más frías del norte de Europa, ¿no? Y de Canadá, y esas zonas son donde más turberas hay, ¿no? Sí, la zona boreal. Pero no exclusiva, porque hay turberas en los trópicos, o sea que son ecosistemas que no tienen una ubicación, por decirlo así, climática. Sí, la zona más climática, que entendemos por esto de la zona óptima, pues sería toda la zona boreal, donde las condiciones son de frío, baja insolación y humedad relativa alta, ¿no? Pero hay turberas en las zonas templadas, hay turberas en las zonas tropicales, donde que... Vale, y estamos hablando de turberas para arriba, turberas para abajo, pero ¿cuál es la importancia ecológica como ecosistema? ¿Cuál es la importancia ecológica de estos ecosistemas de turberas? Bueno, por una parte yo creo que es lo que ya empezaste como temática, ¿no? Son reservorios de carbono, son reservorios de CO2, desempeñan un papel muy importante en la captación de CO2 atmosférico. El resto de suelos inorgánicos hacen lo mismo, la diferencia es que aquí una gran parte de ese carbono se queda, se queda a escalas muy largas de tiempo, no es devuelto inmediatamente a la atmósfera, ¿no? No es mineralizado en forma de CO2, la materia orgánica. Entonces, tienen ese papel, ¿no? Que es importante. Aparte de eso, son humedales, por lo tanto, también influyen en el control de las aguas, el control hidrológico de las zonas donde están. Son almacenes de agua que recargan y luego la sueltan, la liberan más lentamente, o sea que pueden, en cierta medida, controlar avenidas y descargas fuertes de agua. Son filtros, que es una parte de la historia en la que nosotros, una propiedad que hemos aprovechado para reconstruir, es decir, que hay una gran cantidad de sustancias que llegan o de la atmósfera o a través de otras rutas, dependiendo del tipo de turbera, que la materia orgánica las va a acumular y no va a dejar que se liberen a los cauces de agua, ¿no? Entre ellos, pues, compuestos contaminantes que pueden ser orgánicos o inorgánicos como algunos metales potencialmente tóxicos y lo más importante para mí, posiblemente porque es aquello a lo que le he dedicado más tiempo, pues, son libros, son libros de historia. Contienen la historia de nuestro pasado, de nuestra vegetación, contienen la historia de la atmósfera, contienen nuestra historia. Claro, es que es un ecosistema que está ahí durante milenios, muchos milenios, claro, entonces, sin degradarse. ¿Cómo se lee ese libro de esa historia? Pues, voy a retomar un poco lo que acaba de decir Juan, porque esta es una conversación que hemos tenido en Red Natura, que es muy interesante porque es el debate sobre qué es un ecosistema natural, ¿no? Es una pregunta. Y la otra es, ¿hasta dónde hay que llevar un ecosistema natural cuando está degradado para que vuelva a ser el ecosistema natural de antes? Y yo les decía, la ventaja con las turberas es que ellas te dicen lo que eran. O sea que, si tú puedes reconstruir su historia, puedes reconstruir su pasado, entonces, puedes tener unos objetivos de cuál, o puedes identificar cuáles son los límites ecológicos de funcionamiento del sistema hasta que hay una perturbación, sea por actividad humana o de otro tipo, que lo saca de esa trayectoria. Entonces, si tienes que planificar, si es necesario planificar algo, bueno, mejor es preguntarles. Entonces, ¿cómo les preguntamos? Pinchándoles un poco, vamos a decir, ¿no? Pinchándoles un poco para que hablen. Pues, vamos al campo provistos de equipos de sondaje, sondas manuales, ¿no? No utilizamos sondas mecánicas para evitar que el impacto sea grande. La sonda tiene un diámetro habitualmente entre 5 y 7 centímetros. Y lo que hacemos es extraer una secuencia completa de todo el material que está acumulado. Entonces, la cantidad de material acumulado es variable. Entre las que hemos muestreado aquí en la península ibérica, sobre todo en Galicia, vamos entre 9 metros máximo y luego, de mínimo, cualquier otra cosa. Pero espesores de 3, 4 o 5 metros son bastante frecuentes. Pero 9 metros de profundidad es una pasada. Sí, 9 metros de profundidad, que son un libro de historia, pues, de 11.000 o 12.000 años, por ejemplo. ¡Ostras! Luego vienen las otras decisiones. Que Juan, que ha estado metido en ciencia, sabe por dónde va y seguramente no también. Y es que hay que decidir cuánto trabajo queremos hacer. Es decir, qué historia queremos reconstruir. No, no exactamente la historia, sino imaginad qué es un libro. Pues, en el momento en que extraemos el testigo, tenemos que decidir cuántas páginas va a tener ese libro. Porque hay que seccionar la turba. Entonces, si seccionamos cada centímetro y hemos sacado 9 metros, vamos a tener un volumen de 900 páginas. Y cada página, también va a depender un poco de cada turbera. No todas crecen al mismo ritmo, acumulan al mismo ritmo. Pues, cada página puede ser un capítulo de un libro tradicional. Es decir, pueden ser tigaños o pueden ser cinco. Entonces, por ejemplo, en la Turbera de la Molina, donde he trabajado con Lourdes López Merino durante bastante tiempo. Es una persona con la que sigo en contacto desde la Universidad de la Complutense de Madrid ahora mismo. Pues, resulta que en época romana la resolución es abrumadoramente alta. Y hemos podido hacer una reconstrucción. No año a año, por supuesto. No tienen esa resolución. Pero una resolución de centímetros representando entre 5, 4 o 5 años. Es una resolución muy buena para reconstruir procesos a largo plazo. ¿Y por qué? ¿Por qué en la época romana? ¿Por algo de los romanos o por clima? Supongo que por clima. Por algo de los romanos. ¡Ostras! Sí. Vosotros sabéis que la minería romana en el nordeste de la Península Ibérica, se basaba esencialmente en un método, que era arruinar la montaña. Bien descrito por Plinio como arruinamontium. Entonces, para hacer eso, primero lo que montaban eran grandes piscinas, que es como se llamaban, o sea, zonas donde acumulaban el agua. Agua que descargaban a través de canales para rellenar la montaña que habían horadado y que colapsara entre la fuerza del agua y el empape y arruinarla, es decir, desmontarla y luego lavar el sedimento. Pues en Amolina hay zonas de piscina, es decir, acumularon agua. Y al subir el nivel freático, pues la turba creció en condiciones fantásticas. ¡Ostras! O sea, que le ayudaron a cambiar. Era una cosa, era un tipo de turbeda completamente distinta a la que es en la actualidad. Y ese tipo de intervención humana en ese momento, pues le cambia la vida, por decirlo así. Y a la vez que le cambia la vida, nos la cuentan. Me han hecho esto. ¿Y qué tipo de conclusiones se sacan, aparte de esta más relativa a la historia, cuando empiezas a ver esa evolución o esos centímetros que te van hablando de cientos o miles de años? Pues esa es otra de las cuestiones que tenemos ahí. Uno puede leer un libro. Bueno, pues yo sé español, leo un libro en español. Yo sé gallego, puedo leer un libro en gallego. Puedo leer un libro en inglés, pero no hay muchas más lenguas en las que pueda leer un libro. Sin embargo, los lenguajes naturales de las páginas de ese libro que tienen las turberas son infinitamente mayores que la cantidad de lenguajes que se hablan en el planeta en este momento. Porque son lenguajes escritos en química, en biología, en organismos, en isótopos. Hay una inmensidad en granos de polen, hay una inmensidad de lenguajes que están ahí. Por eso se necesitan muchas personas especializadas para entender cada uno de los lenguajes y luego nos tenemos que entender entre nosotros para reconstruir esa historia. Pero, por ejemplo, cuando se hace estudio polínico, que es en lo que esta colaboradora Lourdes es especialista, pues lo que registra, se separan los granos de polen de cada muestra de turba y luego se hace un recuento al microscopio identificando. Entonces tienes una proporción de las distintas especies vegetales productoras de polen que has encontrado para una sección que tiene una edad determinada. Pero además de eso, también se encuentran otras cosas como, por ejemplo, esporas de hongos que pueden vivir en la propia turbera y esto es un campo que se está desarrollando bastante últimamente porque hay cosas de lo más curiosas, hay hongos que viven en las deyecciones del ganado, por ejemplo, coprófilos que llamamos. Entonces, a partir de la abundancia de estos hongos uno puede saber si había más o menos ganado pastoreado pastando encima de una turbera hace 4.000 años o 6.000 años. Hay hongos que degradan carbón, con lo cual se pueden relacionar con incendios. Hay restos, elitros, las alas duras de los escarabajos, cada uno de ellos tiene unos requerimientos ecológicos. Entonces, todo ese conjunto de información tratamos de buscarle una coherencia para construir una historia que puede ser una historia del clima, que en muchos casos es clima. Las variaciones climáticas son clave para el devenir, la vida de las turberas, pero la actividad humana también. Y un detalle, igual alguien no ha caído, estamos hablando de no solo sobre la turbera, cuando hablamos de estudios de polen estamos hablando también de los entornos de la turbera. No solo nos está contando la historia de la turbera, sino que nos está contando la historia de los alrededores de la turbera, porque el polen se puede generar cientos de metros lejos de la turbera. Sí, sí, de hecho se separa, se dice polen regional y polen local, es decir, polen de las plantas que viven en la turbera, polen de las plantas que están viviendo a kilómetros de la turbera. Incluso puede haber extra regional en algunos casos, que es polen que ha recorrido cientos de kilómetros y acaba depositándose allí. Con una lluvia del desierto de Calima como la que nos ha venido hace unas semanas. Y quien habla de polen, pues no sé, porque yo vengo a hablar de mi libro, al igual que polen, pues desde la atmósfera también se depositan otras cosas. Se deposita polvo procedente de la erosión de suelos. Estas calimas que tenemos, que hemos tenido, de polvo sahariano, estas dentro de unos años podremos estudiarlas en las turberas. La erupción del volcán, el Eia Flóculeste, que hubo en Islandia, pues está siendo estudiado ahora mismo también en las turberas. Y algunos de estos eventos luego los convertimos, pues les damos la vuelta y los convertimos en marcadores cronológicos. Porque como sabemos cuándo han ocurrido, pues, por ejemplo, el accidente de Chernóbil tiene una marca, una señal en cesio 137, muy clara en las turberas. Entonces, si hacemos un análisis de cesio 137, podemos detectar el nivel relacionado con el evento de Chernóbil y decir, bueno, pues es esta edad. Claro, este centímetro es de este año. Y a partir de ahí subes, o de esta década subes o bajas, ¡ostras! Y una cosa también que quería preguntar yo antes de irnos en parte ecológica, aquí me voy a ir un poco más a la botánica. También son ecosistemas muy, muy peculiares, ¿no? Porque, por lo que yo tengo entendido, en las turberas hay muchísima planta carnívora por la peculiaridad de... Esto igual es un detallito, ¿no? Pero que llama la atención, ¿no? Porque es por la peculiaridad de que son ecosistemas, ya han dicho, muy pobres. Son ecosistemas, eso, muy pobres, sin suelo apenas, porque están empapados. Claro, de algún sitio tienen que sacar los nutrientes. Y hay muchísima planta carnívora ahí, ¿no? Sí, es uno de esos lugares en que estas plantas que viven de conseguir el nitrógeno a base de comer cevichos, pues progresan mucho. Hay bastantes tipos que puedes encontrar. De las groseras, hay una gran cantidad de ellas. Las nepenthes también están presentes, ¿no? Porque, a pesar de tener mucha materia orgánica, el nitrógeno ser muy abundante en la materia orgánica, no está precisamente disponible para la vegetación. Porque para que quede disponible, se tiene que degradar el resto vegetal y liberarse el nitrógeno de una forma que puedan absorber las plantas. Eso no es tan fácil en un ambiente en el que la degradación de la materia vegetal es escasa, ¿no? Entonces, da lugar, se discute mucho sobre si son biodiversas o no. Entendido por biodiversas, muy biodiversas, ¿no? Obviamente, biodiversas son. No son excepcionales en el sentido de albergar una gran biodiversidad, pero sí lo son en el sentido de cuáles son las comunidades que sobreviven en esos ambientes tan específicos, ¿no? Incluso se habla bastante que son comunidades que tienen una tendencia a la autoperpetuación. Por decirlo así que tienen la habilidad de transformar las condiciones del medio para que les vaya bien y no tan bien a los demás. Anda. Por ejemplo, entre las plantas que se citan como más habituales en turberas, que son los musgos, que tengo que decir que efectivamente en el hemisferio norte, en zonas boreales, son dominantes. Luego, en la península ibérica, pueden no serlo. Hay otros componentes de la vegetación que dominan. Pero los musgos son conocidos por liberar compuestos ácidos, por acidificar el medio y por hacerse, por decirlo así, un medio más adecuado para su propia subsistencia. Y son muy eficientes en la captura de nutrientes directamente a partir del agua de lluvia, sin tener que pelearse por los nutrientes que hay en el suelo, en el suelo orgánico. Qué bueno, qué interesante. Me encanta. Oye, Antonio, has contado... Bueno, hemos dicho algo, pero para entrar un poco más. El tema de los grandes herbívoros, ya sea salvaje o ganado, y el propio ser humano, ¿cómo ha afectado? Porque claro, si estamos dentro de los romanos ahí ya retratados, ¿cómo ha afectado al ecosistema de las turberas? Yo creo que no hay un efecto que puedes decir, esto ha resultado un cambio drástico. También es cierto que hay una gran variedad de sistemas de turberas y cada una tiene su propia historia. Pero a mí me parece que desempeñan un papel importante, en cierta medida, porque, bueno, no solo las deyecciones sólidas, los líquidos también cuentan y los líquidos contienen urea y pueden transformar también las condiciones del miel. Exactamente. Estamos en un ecosistema con muy pocos nutrientes. Si le metemos urea y le metemos cacas de vaca, pues se transforma mucho. Sí, entonces lo que puedes encontrar son respuestas puntuales. Lo que puede ocurrir es que hay respuestas puntuales a ese input de nutrientes, pero luego el sistema se reorganiza. Por eso es lo que os decía antes, comentábamos de la autoperpetuación. Se las arregla bastante bien para volver a estados anteriores. Un poco relacionado con esto, aunque no tiene que ver con herbívoros, a lo mejor os cambio un poco el tema. No te lo juro, para eso estamos. Pero es que tiene que ver con algo a lo que le estamos dando muchas vueltas últimamente, que es la conexión de estos sistemas que tienen una disponibilidad de nutrientes tan baja y que, sobre todo la vegetación que vive, está adaptada a esas condiciones de bajo estado nutricional. ¿Qué ocurre cuando a través de procesos climáticos de aumento de la tormentosidad se produce una mayor cantidad de polvo que fertiliza? Porque llegan minerales frescos que se alteran en el medio ácido, que liberan nutrientes y que la vegetación los va a aprovechar si puede. Entonces, ¿qué ocurre durante estos eventos? Hemos encontrado cosas curiosísimas colaborando con colegas que llevo muchos años trabajando con gente de la Universidad de Estocolmo y de Umea, en Suecia, pues eventos en los que se produce una expansión brutal de la acumulación de turba y están controlados previamente por una deposición anormalmente elevada de polvo procedente del suelo. Entonces, disparan una situación nutricional completamente distinta. Y ahí hay de todo, porque ya no es solo que aumente mucho la producción vegetal, es que también el tipo de plantas que compiten mejor bajo esas condiciones son otras. Entonces, hay cambios en la vegetación a la vez que se reajustan con ese input de nutrientes excepcionales. Es muy interesante cuando ves los cambios que ocurren a lo largo del tiempo y cuáles son los factores que pueden haber influido en las dinámicas ecológicas de estos ecosistemas. Joder. Es que yo no... Claro, es que un detalle para que igual mucha gente lo sabe, muchas de estas plantas carnívoras, si le das nutrientes, dejan de ser tan carnívoras y empiezan a coger nutrientes por las raíces. Claro, digamos que es una situación por defecto. Si no tengo cómo conseguirlo de otra manera, me he adaptado a conseguir el nitrógeno de esta forma, pero si hay nitrógeno, no voy a dejarlo pasar. Claro, es que degradar una mosca es mucho más costosa que absorber moléculas de nitrógeno por las raíces. Es mucho más rentable en coste energético hacer eso. Y otra preguntita que te queríamos hacer con esto, hablando ya de daños sobre el ecosistema, la turba se usa a nivel comercial. Está por un lado la turba, que es un carbón, que creo que eso es otra cosa, aunque tenga algo que ver. Y luego está la turba, que se usa para las plantas. Se le llama turba a la tierra, que se usa muchas veces para plantar plantas. ¿Es turba real? ¿No es turba? ¿Es turba producida? ¿Es turba saca de turberas? ¿Qué es eso cuando hablamos de turba? Yo creo que la mayor parte de lo que se comercializa como turba no cumple las exigencias que dicen. Los que trabajamos en estos ecosistemas llamamos turbas. Claro, es que yo he escuchado por ahí... Yo he visto algunos de estos preparados, incluso que los he utilizado para jardinería, y hay trozos de corteza de pino. Y bueno, pues en la península ibérica muchos pinos en las turberas no hay. Es cierto que en Centro Europa sí hay turberas forestales, las turberas en las que hay árboles, ¿no? Pero no son el componente mayoritario. Es que yo he escuchado lo de turba, incluso turba de fagno, y dices, ostras, es que es turba, del musgo. Sí, lo que es seguro es que hay una larga tradición de uso de la turba. En la península ibérica, no. Vale, vale, vale. Esto no es un comentario científico. Es una impresión, ¿no? Creo que en aquellos sitios en los que había madera suficiente, la gente no se paraba a secar turba. Porque es un trabajo duro el cortar la turba, dejarla secar hasta que forme una briqueta que puedas utilizar para calentar. Y además el poder calorífico es bajo. Entonces, si tienes otras cosas, yo creo que no te vas a la opción de hacer turba. Pero hay situaciones y regiones en las que la turba era muy abundante, en regiones del Reino Unido, por ejemplo, y en Holanda y en algunas zonas de Francia, en las que sí había esta tradición. Hay incluso un trabajo muy curioso, que ya tiene unos cuantos años, para ir relacionando un poco las cosas. Hay una serie de investigadores en la zona de Irlanda que encontraron que los niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos en los suelos eran bastante más altos que en otras regiones europeas. Y ellos llegaron al convencimiento de que eso se debía al uso milenario de la turba como combustible. Porque al quemar la turba, la producción de hidrocarburos aromáticos se aumentaba hasta 600 veces sobre los niveles de fondo de emisión. intentaron establecer esta relación del uso tradicional, pero hace miles de años, de la turba con las repercusiones que puede haber tenido ese uso. Enoch, ya casi tenemos que ir cerrando. Iba a hacer una pregunta también, porque antes nos decías que tu parte de la lectura de este libro de tantos años era más de la química del suelo o de la... ¿En qué parte te has centrado tú más? ¿En qué es la parte que a ti más te gusta dentro de todo esto que estamos diciendo que podemos leer en ese libro? Bueno, sí, porque más me gusta es a lo que le he dedicado más tiempo, porque a usted le gustan muchas cosas. Volví a los de antes, no sé si tengo preferencias muy claras, pero sí, he dedicado bastante más tiempo a reconstruir la contaminación atmosférica por metales pesados y cuáles son las actividades o los procesos, sean debidos a actividad humana o no, que han influido en esos cambios. Y hay elementos químicos que han sido objeto directo de trabajo, entre ellos están clomo y mercurio, que son dos metales que tienen implicaciones neurotóxicas para los humanos y hemos investigado las variaciones temporales y eso lo hemos hecho en turberas que cumplen la característica de que están en las cimas de las montañas y obviamente todo lo que tienen les ha llegado directamente de la atmósfera. Esto es una buena combinación, que a veces lo comento en alguna charla o a los alumnos, que la atmósfera es como Dory, no tiene memoria. En cuanto se da la vuelta ya se ha olvidado de qué estaba haciendo y a dónde iba, es tan dinámica, pero hay otros ecosistemas como las turberas que sí guardan esa memoria. Se iban diciendo, ah, no, en este momento la atmósfera, la temperatura era más alta o era más baja o llovía más o llovía menos o estaba contaminada por plomo y esos cambios a lo largo del tiempo los hemos ido trazando con la evolución sociocultural y hay una relación muy directa entre explotación, minería, metalurgia y los registros que encontramos en turberas. Y lo último que nos hicimos fue la pregunta, bueno, ¿y esto qué repercusión ha tenido en los propios humanos? Claro. En época romana los niveles eran altos que toda la gente que vivía en esa época como estaba. Y es un trabajo desarrollado por una compañera del grupo de investigación y hemos encontrado que efectivamente que es que los humanos de época romana tienen niveles de plomo y de mercurio más altos que los de época postromana tras el colapso del imperio, el colapso económico y el descenso de la minería y la metalurgia. O sea que hay tantas historias por contar. Claro, porque esto estamos hablando de hace nada, estamos hablando de hace dos mil años. O sea que es que... Sí, eso es. Sí, pero es llamativo, ¿no? Las turberías nos dicen una cosa, comprobamos en los humanos y también nos dicen lo mismo. Bueno, está bien para decir, los romanos estaban también bastante contaminantes, pero también sirve para decir, oye, lo que estamos mirando aquí tiene sentido, es un libro con coherencia, ¿no? No es ciencia ficción, es un libro con coherencia. Sí, y en algunas cosas, si me permitís, que la cuña publicitaria en algunas cosas además nos dan buenas noticias, porque cuando estudiamos los niveles más recientes, comprobamos que las medidas que se tomaron para eliminar las gasolinas con plomo están funcionando, que la cantidad de plomo que se ha ido acumulando desde la década de los 80, cuando se prohíbe a la actualidad, ha ido en disminución, en picado. Entonces, es una buena noticia ambiental. También hay buenas noticias. Mira, mira que te iba a hacer una pregunta para acabar y no sé si quedarnos con la buena noticia, que a nosotros siempre nos gusta, no nos gusta pasar de alarmista, nos gusta también contar estas otras noticias positivas, que joder, estamos haciendo también cosas bien, pero claro, la última noticia era a futuro. ¿Cómo le está afectando el cambio climático o cómo le está afectando, es que claro, no todo es cambio climático, la contaminación actual, ¿cómo le está afectando las turberas y qué esperamos a futuro? Tanto cambio climático como los niveles de contaminación actual, no sé, algo que nos puedas ahí sacar la bola de cristal y decirnos algo. No tengo bodas de cristal, desafortunadamente yo soy un historiador, es decir, solo sé contar lo que ya ha pasado. Bueno, si nos basamos en lo que ha pasado y no pensamos en actividades directas sobre las turberas que han ocurrido en muchas zonas, en muchas zonas de Europa las eliminaron directamente a través de drenaje, pues sí, si le sacas el agua pues las matas, ¿qué le vas a hacer? Pero si vemos la trayectoria que han tenido a lo largo del tiempo yo creo que han pasado por bastantes cosas y son bastante resistentes o se adaptan bastante bien a estos cambios. Entonces, yo no sé, en el caso del, sobre todo en el caso de turberas de latitudes medias, es un poco distinto a la zona boreal porque ahí los cambios sí que van a ser, van o están siendo drásticos. A través de, el descenso del nivel hidrológico, el aumento de la temperatura, obviamente si, si se secan en superficie es materia orgánica muy fácil de degradar. Claro. Digamos que hay un, hay un sinfín de microorganismos esperando para tener energía barata y es energía muy barata. Entonces, donde se prevé que el impacto sea mayor es en la zona boreal. en relación al cambio climático. En relación a la contaminación atmosférica no hay todavía mucho, lo suficiente bajo mi punto de vista hecho, como para que podamos determinar si hay una influencia directa de la toxicidad por metales, por ejemplo, por compuestos orgánicos directamente sobre la vegetación o los organismos que viven en una turbera. Sabemos que tienen una alta capacidad para fijarlos y bloquearlos, pero no parece por el momento que hayan sido, que hayan sufrido directamente problemas de toxicidad. Vale. Y venga, voy a acabar con una noticia buena, creo, para darle la vuelta no quiero acabar con esto tan así mala. ¿Qué nos pueden aportar las turberas para luchar contra el cambio climático? Porque acabamos de decir que son los principios, o sea, uno de los principales reservorios de CO2 del planeta y en muchos sitios se han desecado, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos recuperar las turberas, ciertas turberas que si se han desecado de manera natural volverán, supongo? ¿Podemos hacer algo que nos ayude a frenar el cambio climático? ¿O a mitigar un poco? Lo primero sería dejémosles hacer su trabajo, que lo hacen bastante bien, pero también les podemos ayudar como bien dices, ¿no? En aquellas zonas en las que ha habido degradación, el punto básico y esencial es que hay que recuperar el nivel de agua. Si conseguimos controlar el drenaje, evitar que se seque, que hay distintas formas de conseguirlo y hay bastante trabajo hecho en restauración, la vegetación va a volver a colonizar rápidamente esos medios y acumularse. control hidrológico es probablemente la clave. ¿Y nos serviría para reducir los niveles de CO2? Sí, pero yo no sería, digamos que no pondría todos los huevos en la misma cesta. Creo que para reducir los niveles que tenemos que hay ahora hay que buscar una combinación de metodologías y de ecosistemas. Creo que sería una buena recomendación que procurásemos restaurar todos los ecosistemas a sus valores o a su rango de referencia. Ya con eso nos iría bien. Sí, nos iría bastante mejor. Bien, bien. Hay que pensar que un único ecosistema va a tener la responsabilidad de salvar el planeta. ¿Cómo eres científico? Es que se nota que eres científico. Si fueras periodista dirías la salvación del planeta está en la actualidad y al día siguiente escribirías la salvación del planeta está en los mares. Bueno, pues cuando me pase a ese sector daré esas máximas pero ahora si tenemos una conversación obviamente os digo lo que pienso. Bien, bien, así nos gusta, así nos gusta. Bueno, Antonio, oye, me ha encantado, está genial. siempre lo que decimos para terminar, ¿dónde te pueden seguir los oyentes? ¿Se tienen que ir a la cafetería de la Universidad de Santiago o por redes sociales del grupo? ¿Cómo lo tenéis? Pues mira, desafortunadamente ahora en la cafetería no me pueden encontrar porque con todo esto del COVID la cafetería ha estado cerrada, ahora está abierta pero no hay muchas posibilidades de estar un periodo prolongado. Pero bueno, en el grupo Ecopatch tenemos una serie de medios para comunicarnos con las audiencias hay gente joven y muy animosa que quiere meterse en esas cosas yo no les voy a decir me siento un poco mayor no es que quiero dedicar mi tiempo más a otras cosas creo que tenemos un compromiso serio con la con hacer llegar el conocimiento que tenemos a la sociedad sin ningún tipo de actitud peyorativa de arriba abajo de abajo arriba no es es lo que hacemos nosotros mismos somos sociedad entonces deberíamos hablarnos de estas cosas como esto que estamos haciendo ahora pero vamos poniendo cosas algunas son juegos de estos últimos que descubrí una palabra que tiene que ver con alguna de las investigaciones que hace el grupo de investigación cuando hacemos alguna organizamos algún evento que traemos o bien investigadores invitados o lo colocamos en los medios pues seguramente si buscan ecopast nos va a encontrar genial pues dejaremos si no también enlace en las notas del programa y ahí aparecerá google es muy fácil ecopast es muy fácil hay veces que los grupos de investigación tienen nombres muy raros pero este no es raro y además el nuestro también tenía un nombre raro me lo hicieron llegar y todo esto un tormento un torbellino de ideas para cambiar el nombre por algo que fuese más fácil de recordar muchísimas 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 gracias Antonio porque la verdad que es un tema que a mí personalmente me ha encantado y seguro que al oyente que tenemos detrás de este podcast a los oyentes que tenemos detrás de este podcast también les ha les ha hablar de esos otros temas que a lo mejor no tratamos tanto pero que me parecen súper interesantes muchísimas gracias Antonio muchas gracias Antonio por invitarme y por la oportunidad de hablar aquello a lo que que me apasiona que es mi vida esto es un 24-7 venga hasta otra hasta luego hasta luego bueno pues hoy como todos los programas y no podía ser de otra manera tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada director de Geo Innova muy buenas Luis ¿qué tal? hola muy buenas ¿qué tal? muy buenas Luis ¿qué tal? hoy de qué vamos a hablar que hoy creo que además te gusta especialmente el tema ¿eh? ¿a ti? pues sí hoy vamos jolín parece mentira que esté Luis aquí un montón de tiempo y no le hayamos preguntado sobre empleabilidad sobre qué buscas en los perfiles qué es lo que requieres a una persona que quiere trabajar contigo o que tú estás buscando para que trabaje contigo pues mira busco afinidad oh yeah creo que es la palabra afinidad porque bueno creo que cuando estás montando un grupo un equipo ¿vale? es muy importante que las piezas encajen y es mucho más sencillo que encajen cuando existe sintonía cuando existe afinidad entre las personas entonces claro si tú si tú acabas contratando a una persona muy válida que ojo que también puede pasar ¿eh? por necesidades de proyecto que realmente después no eres muy afín a esa persona a la larga eso no no va bien no va bien o sea tú tienes que buscar afinidad a la forma que tienes tú de trabajar y eso se va extendiendo a todo es decir si tú tratas bien a la gente si tú eres buena persona eres un buen profesional compartes conocimiento con tus compañeros siempre estás atento a lo que pueden necesitar no necesitar es eso es más fácil que encajes por lo menos en mi equipo ¿vale? yo otros equipos pues no no puedo valorarlos porque pero es más fácil que encajes en mi equipo y evidentemente tienes más puntos a la hora de no sé de poder entrar en el grupo a trabajar ¿vale? eso a veces es muy complicado ver al principio por eso es justo lo que te iba a preguntar ¿cómo cómo haces para ver eso en una persona o cómo se puede detectar? feeling no, no es feeling a ver a ver que yo creo que ya cuando ya tienes cierta edad no me quiero poner como una persona muy mayor ¿vale? pero cuando ya has pasado ya he hecho muchas muchas entrevistas ya tienes una edad en la que ya conoces mucho a la gente y enseguida pues sabes con quién vas a tener ese fin y no lo vas a tener ¿vale? eso es muy difícil evidentemente al principio simplemente viendo currículums ahí evidentemente vas a ver experiencia no tanto formación que sí porque la formación es el nivel de corte ¿vale? porque cuando tienes 25, 50, 100 currículums primero vas normalmente vas a hacer un recorte pero ojo la experiencia es súper importante claro o sea si toda tu vida te has pasa formando pero no tienes nada de experiencia pues evidentemente dependiendo del tipo de trabajo para el cual estés dando para el cual yo esté buscando ese perfil pues evidentemente pues lo tendré más o menos en cuenta claro pero una vez pasas el corte y entramos en las entrevistas en fin experiencia hablar con esa persona tenerlo a ver normalmente no solemos hacer pruebas de corte más allá de bueno en desarrollo sí cuando hacemos las hacemos muchos trabajos de desarrollo en ese sentido sí que hacemos una mínimo claro estás hablando o en sentido de desarrollo quiere decir pues trabajar para yo que sé un Python o una herramienta eso lo quiero decir cuando te metes ya a trabajos de estos evidentemente miras o sea hay una fórmula muy sencilla que siempre digo hazme tu currículum en base a proyectos que muestres y si estás trabajando en desarrollo evidentemente vas a saber tener un G-Hub con todos tus proyectos que hayas podido desarrollar es más sencillo que yo vea cómo trabajas a nivel técnico de esa forma y ya veremos si después el fin entra pero lo más sencillo es que tú tengas eso y yo me voy a creer mucho más que tú eres una persona válida a través de los proyectos que tú muestras que a través de lo que tú me pongas en el currículum entonces eso yo para mí eso lo valoro muchísimo y si lo decimos de hecho a todos los alumnos del máster lo primero que tienes que tener muy claro es que la gente mira qué haces miras tus proyectos mira cómo lo has trabajado miras tu código miras hablando de temas de desarrollo pero igualmente por ejemplo yo hay muchas veces que he buscado gente para acompañarme en temas de cartografía etcétera y busco también cómo te mueves cuáles son tus intereses cuáles son tus creatividades cartográficas si las pruebas por ahí pues evidentemente es mucho más sencillo ver que tú eres una persona con un gusto exquisito a la hora de hacer el diseño cartográfico y eso se nota entonces si tú me estás mostrando que tú tienes un blog o que tú tienes una página web donde tú tienes estos proyectos y los muestras pues realmente es mucho más sencillo que esa persona ya pase al siguiente nivel o incluso en el perfil de LinkedIn o bueno donde sea efectivamente en el perfil de LinkedIn donde sea pero que tengas un sitio un repositorio de proyectos ¿vale? eso lo que va a facilitar es que las personas que van a estudiar tu caso ¿vale? tu perfil pues evidentemente pues tengan o cojan una idea mucho más clara de cuáles son tus habilidades y tus conocimientos y claro después al final del todo entra el feeling ¿vale? pero si hablamos de cortes pues tiene que ser ese que sí que si evidentemente yo estoy pidiendo unos cortes en función del tipo de perfil que yo estoy buscando técnico pues evidentemente buscaré en ese en ese repositorio de proyectos en ese repositorio de habilidades buscaré que hayas trabajado con eso o que utilices esa herramienta claro evidentemente y la mejor forma de enseñar o sea de decir que sabes hacer algo es mostrándolo mostrándolo o sea tener tu web o un sitio de repositorio de proyectos ojo que no tiene por qué ser proyectos profesionales de los que te han pagado que hay veces que te toca hacer ese repositorio haciéndolo tú porque no tienes otra cosa porque nunca te han contratado ¿sabes? o porque los proyectos que has hecho no se pueden mostrar porque yo que sé por un tema de protección de datos por mil cosas efectivamente bueno pero tú has trabajado en eso o tú te has trabajado en eso y dices mira yo no pero yo sé hacer esto y le pones una muestra de algo que lo hayas hecho tú ¿sabes? que no hace falta que te hayan contratado por eso pero es que tú tienes que tener algo que enseñar es que me hace mucha gracia muchas veces eso no ay es que nunca me han contratado pero no me puedes demostrar que sabes manejar armap no me puedes un mockmapa no me puedes diseñar no sé algo ¿sabes? algo que yo pueda saber que lo que tú me pones en un papel ¿vale? es cierto y que lo haces hábilmente ¿sabes? que tienes unas capacidades altas a la hora de desarrollar eso porque si no al final acabamos en va pues te voy a hacer un examen eso a mí me quita tiempo ¿sabes? y no muestra los exámenes no muestran realmente muchas veces en la mayoría de los casos las habilidades que tienen las personas porque le estás diciendo que en 20 minutos en media hora te haga algo ¿sabes? y a lo mejor ese tío pues 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 no es para una persona es muy bueno pero sin tanta presión por ejemplo hay gente que funciona muy bien con presión y hay gente que no funciona bien con presión ¿sabes? ojo que eso no quiere decir que no sea válido porque si sabes administrar los recursos de esa persona sus tiempos de trabajo esa persona va a estar dando el 100% de lo que sabe hacer pero si a esa persona la bloqueas con demasiado trabajo ¿vale? pues esa persona dará el 40% de lo que sabe hacer eso es importante pero eso ya entra en la labor del administrador del gestor de recursos del gestor del director del coordinador del responsable del área etcétera el saber trabajar con su equipo y saber qué puede pedir y cómo pedírselo a cada una de las de las personas que trabajan con él entonces Luis a mí me ha quedado clarísimo que lo principal lo principal es la formación ¿eh? has hablado hemos empezado ¿a quién buscas? dices feeling y experiencia la formación se ha quedado lo has pasado de pasada y yo creo que mucha gente que está obsesionada eso no lo hemos hablado muchas veces con hay que formarse hay que formarse sí pero lo que tú dices hay que hacer si te estás formando aprovecha esa formación para hacerte un blog aprovecha esa formación para o sea tú estás haciendo un máster de Genova aprovecha que estás haciendo el máster para las prácticas colgarlas en un blog y ya tienes ahí un repositorio de cosas que sabes hacer por ejemplo bueno la formación es tan básica siempre no puedes pedir voy a a licitar te iba a decir yo voy a a optar a un perfil ¿sabes? cuando realmente no tienes ni siquiera los mínimos ¿vale? de que te están pidiendo ojo que después hay perfiles que te piden el oro y el muro porque están pidiendo perfiles que es que dices o sea pero aquí te están pidiendo un perfil vamos que la persona que que sepa que quiera saber todo esto que tiene que llevar 25 años trabajando como escuché como escuché en un perfil Luis que decía al menos 5 años de desarrollo en esta tecnología era un estilo no era Python pero era una tecnología y estaban criticándolo pero es como pero si esta tecnología se desarrolló hace 4 o sea que fue un Ford de otra y lleva 4 años en el mercado o sea no puedes pedirle 5 de experiencia porque no existe nadie con 5 de experiencia claro pero eso también es muchas veces porque los en los procesos de recursos humanos los recruiters realmente no tienen esos conocimientos son generalistas les pasan datos y a lo mejor incluso las mismas personas los directores no saben necesito que tenga esto bueno pues ¿cuánto? pues pide 5 años ¿vale? para que más sepa pero realmente no son conscientes ellos mismos de que no han hecho un proceso de ¿esto hace cuánto salió? porque es que en la carrera de desarrollo sabes que las tecnologías van a una velocidad increíble el que trabaja en este ámbito tiene que estar continuamente formándose pero continuamente continuamente muy bien Luis pues oye yo creo que para una primera aproximación yo creo que está muy chulo trata de más este tema seguro muchas gracias Luis vale hasta luego nos vemos pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador a Geoinnova profesionales expertos en territorio medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org no me estoy dando cuenta una cosa llevo unos pocos programas dándome cuenta de que hay una cosa del podcast que solamente disfruto yo ni tú disfrutas ni los oyentes disfrutan como hacemos el tonto mientras escuchamos estas músicas no porque tú disfrutarías el tonto mío yo disfruto el tonto el estéreo la música en estéreo porque las musiquitas estas que tenemos son bastante estéreo pero como los canones dicen un podcast de conversación hay que exportarlo en mono claro este detallito de escuchar las músicas en estéreo solo las escucho yo es que ni tú lo escuchas así no yo no lo escucho en estéreo ¿no? nada pues ya he dicho la tontería del día venga ahora ya nos podemos ir tranquilos venga anda voy a recomendar un podcast que no me preguntes porque no me acuerdo la verdad lo tenía apuntado aquí para recomendar pero ahora no me acuerdo pero el podcast está chulo porque si lo tenía apuntado es que estaba chulo y se llama Calle Mundo Podcast a ver que alguien lo escuche y le recuerde a nos de que iba ese podcast tengo una vaga idea de que iba pero y me gustaba pero como no me da la vida para escuchar todo lo que escucho pues oye tengo que dejar de escuchar otros y este es uno de pobrecillo este bueno pero tú recomiendas que la gente lo escuche y te recuerde de que iba ¿no? sí por favor recordadmelo y si mejora y si mejora con los episodios decíslo de no porque a lo mejor ha mejorado y ahora tiene que volver a meterlo en su listo de reproductores pues oye estaría genial bueno terminamos ¿no? venga vámonos bueno pues este podcast pertenece a la red de podcast Podcast Idae la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y de la que tú diriges que no lo decimos nunca pero es así bueno pues muchísimas gracias por compartir este programa muchísimas gracias por vuestros comentarios y este es un podcast un poquito yo creo que un poco diferente a los que solemos hacer así que si os ha gustado este enfoque más ecológico más de un ecosistema hombre hemos hecho algunos de estos pero si os ha gustado compartirlo y decírnoslo oye me ha encantado el tema este histórico me ha flipado muchísimo o venga dejar de tonterías y volver a hablar de impacto de las renovables dejar de programa de toñoños y volver a hablar de impacto de las renovables cada uno que nos ponga lo que opine pero bueno a mí me ha encantado y a vosotros decidme vuestra opinión a ver si os ha gustado o no y nada Enoch pues te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental nos escuchamos adiós de actualidad de actualidad y en el siguiente programa de actualidad